Este es Silo de Silo de Silo de Silo de TV para el mundo entero, hoy es lunes 3 de octubre de 2022, estamos con estas hermosas panorámicas, estas postales de la montaña mágica de Silo de El Sol ocultándose a estas horas de la tarde noche de este lunes 3 de octubre de 2022 con el cable operado normalmente, energía normal, acuto normal, alcantarillado normal, este es Silo de Silo de Silo de TV para el mundo entero, acá desde la montaña mágica de Silo de Cali, Colombia, Suramérica, insistimos que el sol se va ocultando en esa hermosa cordillera occidental más conocida como Farallones de Santiago de Cali y de esta panorámica vista desde el parque recreativo, cultural, lúdico y deportivo de la horqueta en la parte baja de la comuna 20 más conocida como la montaña mágica de Silo de esto aumenta con una temperatura de 24 grados centígrados, algo de viento, amenaza con lluvia para las próximas horas, según le dan esta semana va a estar pasada por mucha agua en toda Colombia si arremete pues el fenómeno de la niña acá en Colombia y Cali no va a ser la excepción y tampoco Silo de hay que estar pendientes con posibles deslizamientos, posibles desbordes, quebradas cable aéreo de Silo de operando normalmente, cumpliendo 7 años desde que inició el vuelo por los aires, por el espacio aéreo de gran parte de la comuna 20 más conocida como la montaña mágica de Silo de recordamos que hoy es el día número 98 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, con 25 años y eventos en los últimos 6 días, por eso hay que tener cuidado y usar tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia, sobre todo cuando estemos en el lado de los abuelos bueno, chao chao, y vamos a hacer el anochecer para todos ustedes por Silo de Sili TV cuidémonos mucho y con esta hermosa panorámica nos despedimos de ustedes con esta postal del sol quemando el pie monte de los farallones de Altega